Para hoy, normas generales para una primera cita. 1. Sea puntual. No debe dejar a su cita esperando un tiempo largo mientras usted se arregla. Si quedaron en una cita de recogida, usted debe estar completamente lista. 2. No cancele una cita a última hora a menos que de verdad se le presente una emergencia. 3. Cancelar una cita porque la invitaron a algo mejor o porque le gusta más a otra persona es inaceptable. 3. Si va a declinar la invitación, lo ideal es que lo haga apenas lo inviten. No espere largos periodos de tiempo para decir si sí o si no quiere salir. 4. Si su cita le pregunta si tiene alguna preferencia de sitio o de tipo de comida, dígalo. No tiene sentido que pase mal o que le toque comer algo que no le gusta por no haber tenido la personalidad de hablar. 5. Ambos deben vestirse apropiadamente para la cita. La idea es que estén relajados pero tratando de dar la mejor primera impresión. 6. Sea consciente a la hora de pedir en un restaurante. Pida algo que verdaderamente le gusta y se piensa comer, no el plato más costoso del menú. 7. Trate de poner buena cara así sepa rápidamente que no va a haber una segunda cita. Si él ya se esforzó por invitarla y tratar de que usted pase bien, usted también puede hacer el esfuerzo de pasar una velada agradable. Tenga siempre presente que esta persona también tiene sentimientos y muy seguramente está haciendo su mejor esfuerzo. 8. Si definitivamente hay cosas de su cita que son inaceptables, como la mala educación o maltrato de cualquier tipo, no le dé pena decir que se tiene que ir ya a su casa. 9. Nunca está en la obligación de dar un beso ni expresar gratitud con un acto físico, con decir muchas gracias más que suficiente. 10. Si no le gustó a la persona y no tiene interés en conocerlo mejor, no le dé pena decir que no si la vuelve a invitar y no está interesada. Es mejor cortar las cosas de raíz en vez de dejar que la otra persona se ilusione con usted.